oh yeah a todos bienvenidos al streaming del día de hoy bienvenidos a una nueva serie bienvenidos a survival como estáis gente espero que todos muy pero que muy bien espérate que no he quitado esto de aquí espero que todos muy pero que muy bien yo estoy un poco pues un poco mal de la garganta pero por todo además he descansado espectacularmente mis panas vamos a desensordecernos hola rezo hola hugo que tal rezo ya este día rezo vamos los pibes a ojo el tablador eh que épico eh ojo espectacular eh también así cuido de que no te mueras oye rezo dime porque falta tierra en el suelo no entiendo que te mueres por favor eeeh pensad que eres tu como este dios rezo ataca ataca lees Rezo ataca leee veo veo ATÁCALE REZO A polletazos Rezo apolletazos Venga, venga, venga ¡Abo los pibes! Yo pongo el pechito por ti, vos ¡Sí, me lo están dando a mí, cabrón! ¡No, por favor! Venga Baito esqueleto Críticos, críticos, venga Es inmortal, tío, de verdad Me voy a matar, me voy a matar Estoy muerto Adiós Oye ¡No! Creo que es la primera forma de empezar una serie, sinceramente Venga, casi, te pete ¿Me están achatiendo ya? No, tío, esto es ilegal, de verdad Eh, esto es ya madera rápido Que nos vamos a joder, eh Venga, venga Comento seguidor, mc.terravoid.net, mi panita Aunque ahora mismo creo que no está abierto Aunque no lo sé, panam Bueno, a todos, bienvenidos al stream del día de hoy Bienvenidos todos a Survival Duo Una nueva serie con Renzo GD ¿Qué tal, Renzo? ¿Estás hypeado? Esta sí que no se va a perder, ¿verdad? Esta no, esta no Esta es la buena Ya, ya, ya tengo, ya hay copia seguridad ¿Sí? Vamos al feed Sí Perfecto Eh, vamos a pasarlo mal, eh Eh, venga, venga Este puede, Hugo Este puede, este puede Voy a pillarme tierra rápido Y te damos hierro, eh Vale, vale Yo te diría que si puedes, bajaste la mina Yo voy a buscar camas o algo Y de ahí te digo Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Cuando uno es técnico Técnico es cuando hay granjas Ahora mismo estamos con piedra Y pana Acá no se muere, chavales, acá no se muere Es verdad, hay que poner la nueva meta de seguidores, chicos A ver, meta de seguidores para llegar Vamos a poner aquí Ojo, mejorando herramientas, Renzo Espada Ah ¿Estás bien, Renzo? Sí Hugo, ¿cómo estás? Te veo por el corazón, eh Estoy en donde hemos espagoneado Vale, vale, vale Eh, tengo dos camas, eh Tengo dos camas ¿Tienes dos camas? Sí Estoy en 227 menos 206, 61 Altura 61 Es una entradita, una cuevecita Es una cueva, un laguito Aquí, 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 Renzo, ¿me ves? Aquí, date la vuelta ¿Qué ha sido? ¿Te has pasado? Renzo, aquí Date la vuelta aquí Mi nombre, mira Ciego Ven aquí Ven aquí Ponla aquí las camas Ponla aquí las camas Ponla en el agua, me da igual La otra La otra Ah, aquí hay dos Ahí está Eh, que hay mosos al brazo Busca donde van, buscate los dos, hermano Venga, venga, venga Venga, los pibes Espectaculares No, 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 no Espebra Queríamos dormir porque los mobs son muy mortales Oye, pero ¿qué rápido has conseguido? ¿Cama? No Yo sé, tío Claro Me iba, pum, de frente A buscar este Obesasugo Claro Estamos al lado del océano Vamos a pasar muy mal, eh Con Sponchox Sí, sí, sí A mí me encanta, eh A mí no ¿Por qué te gusta que esté al lado del agua? No sé Vamos a investigar esto de aquí A ver si hay, yo que sé, algo interesante A ver Mejor hay un pico con fortuna Eficiencia 2 es verdad Ojo Me sacó el oro Vamos los pibes Vamos los pibes Llego armadera Ya, bueno, bueno La idea de ayer Es que Nacho Bu me puso retos Y fueron Fueron muy épicos, eh Sí Porque el primer mundo que hice Nacho Bu me puso Me dijo Consigue diamantes En menos de 10 minutos Tenía todo Menos diamantes Todo Me había salido todo Menos diamantes ¿Sabes lo que no entiendo, Renzo? ¿Por qué en el suelo hay tierra? ¡Mancho tu madre! ¿Dónde? ¿Esto no lo veías? Ah ¿Por qué? No sé Está por todas partes Es una infección o algo No sé Es un poco turbio, eh Es un poco turbio, ¿no? ¿Vas a subir a madridas, eh, chicos? Si hay aquí los hay, pues que me lo ilustre A ver, ¿qué te gusta? ¿Y coger un barquito y irnos aquí? Eh... Inspecionar alrededor No irnos lejos Alrededor A ver, ven conmigo, sígueme ¿Ve? ¿Te cierro? Ah, comida, ¿eh? No, pero... Estoy haciendo comida Muy bien, Renzo, estoy buce, tío Voy a matar alguna ovejita más Vale, eh Yo mato pollo, yo mato pollo Uy Uy Cuau Eh... ¿Y qué? El pollito que está allá Ese pollito que está allá al frente ¿Sí? Vio cómo mató a su mamá Shhh Pero esas cosas no se dicen Hoy, chicos, en algún momento de directo va a haber un sorteo de cinco subs De hecho, si me lo recordáis, más o menos cada hora Podría hacer un sorteo de una sub Cada hora, ¿vale? Una hora, ¡pum! Un sorteo de sol, ¿vale? Mis paletas ¿Cómo? ¿Puede ser pa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puede ser pa? ¿Puede ser pa? Puede ser pa Una mesa Pero, Hugo Tienes que caer Que solamente vamos a ir al redor Sí, pero bajo Al redor del desierto Sí, sí, sí Si encontramos uno cerca Pues venimos ahí Venga, sube Yo te digo Yo te digo De investigar ahí Mientras que yo voy A algún lado cerca Y veo No, suerte Venga, voy A ver ¿Qué quieres investigar, Ranzob? A ver, ¿qué más hay? A ver, en este video podría haber aldeanos, ¿eh? Por cierto Venga, tegas un muy buen millón Para llorar Para llorar La verdad Ojo, ojo Barquito, barquito ¿Quieres investigarlo? Sí Venga, investigalo Yo voy a picar este carro que hay aquí Tienes que volarte aquí A sentar básicamente todo Y picarlo todo Pero por aquí Sí que tiene que haber Pero es que es un muy coñazo, ¿eh? Este que vamos a darle por culo a este Vamos a hacer aquí adazo Ya volveremos al futuro ¡Cofre! ¿Se los encontró? Sí, me parece que se los encontró Y qué hay ¡Ojo! Esmeralditas Algo de hierro Y un poquito de ahorita Bastante bien Tire, sirve, sirve, sirve Tire pa' Tire pa' Voy a gastarme esto por aquí Acabo de conseguir hierro De la forma rara que he hecho en mi vida Aranzo ¿Con pepitas? Sí, me han dado el logro Con la de hierro Con pepitas Es increíble, ¿eh? Vamos los pies Venga, suelte Venga ¿Garangranjas? Sí Tenemos muchas granjitas ¿Quieres decirnos dos? Sí, muchas, muchas granjitas ¿Eh? Vale Acabo de trobar cubo Sí, ya lo sé No soy ciego Ya lo he visto Es tan difícil esto, ¿no? Sí, muy bien Esta lo han hecho bien Esta es esforzada Y ahora los chicos Quería ponerse mamadísimos, ¿eh, mis panas? Sí, vamos Aquí hay una especie de cuevecilla, ¿eh? ¿Qué te gustaría primero? Irnos de cueva Buscar un lugar donde establecernos ¿Qué te gustaría primero, Aranzo? Distribuirnos ¿Puede ser? ¿Un bloque transparente Pueden spawnear? En ningún bloque Que sea completo Pueden spawnear Ni hojas Ni puros Ni arena de almas Tienen que ser bloques completos ¿Tienes comida para mí, eh? Porque voy a llegar a la gran plena ¿Qué es el pollo? Eh, tengo un pollo crudo Oye, escocinamelo Venga Eh, ufff Eje, enchamos el pico de madera Esto es el que hacen de boicraft el pico de madera Vamos a agarrar piedrita Sería uno, de verdad Agarrar piedrita Tengo piedra, eh No, pero para aparecer ahorita Ver el horno para que comas Para que comas, subo Tengo que pensar en ti Vale, gracias, Renzo Vale, vale Estás aquí al lado ya Ya te tengo aquí cerca Ya voy a empezar a verte Subo con gente Subo con gente Subo con Renzo Que gente, sí Yo soy gente, chavales No me va bien Y falta lo que tienes que cocinar Pero el pico de madera Ojo Ojo Te juro que Te juro que si hubieras picado antes Si hubieras muerto un mob Te ganaba Te ganaba Dios Estabas matando mobs Ojo, pero bueno Me lo he hecho yo, eh Tengo, yo tengo dos diamantes, eh Yo tengo uno Nada más Entonces Ugo Tenemos suficiente para ¿Qué? Ugo, ugo Veo uno de netherrack ¿Qué? ¿Cómo que es uno de netherrack? Veo un bloque de netherrack Eh, bueno Eso es posible Dos bloques de netherrack Si, habrán portado por ahí esos Fade ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué? Sí Marte, martes maracatón Mañanas, miércoles, macabroso y mañana es un día de miércoles. ¿Por qué? No, mañana es un día de miércoles. Pero eso es bueno. No he dicho que sea bueno o malo. Es miércoles, es un día de miércoles. Hacemos aquí cuatro obsidiana, vamos a pillar nuestros de caña azúcar y llevamos con esto un inmenso de encantamientos. Pico, 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 pico. ¿Llega para tu pico? ¿Llega para tu pico? De hierro. Ah. Vale. Un libro y unos encantamientos. Vamos los pibis. ¿Tenemos la pila azuli? Veinte. ¿Y por qué quieres pibis? Veinte. La estoy viendo, chavales. Vale, encantar. Vale, esto acá. Me guardo esto. Cosas varias. Bueno, vamos a cocinar un poquito de comidita por aquí. Vale. Hacemos unas botas de hierro. Encantamos aquí cositas. A ver, ¿qué me sale aquí? Nada. Vale. Protección 1. Protección 1. Nada. Nada. Eficiencia 1. Vale. Tiempo de madera. Eficiencia 1. Eficiencia 1. ¿No existe el filo o qué? ¿No me está hecho yo rompería de 1? Bueno, también me ha tocado presente contra proyectiles. Jo, filo 1. ¿Qué es este? Vale. Esto. Esto. Toma, Renzo. Pues si quieres hacerte encantamientos. No te preocupes, yo soy humilde. Eh, claro, he hecho las cámaras. Ah, está aquí. Ah. Vuelas un poco, ¿no? Es que queda muy feo eso ahí. Pero es igual... De igual. Venga. ¿Qué pasó con el servidor? Que está en mantenimiento, amigo mío. No pasa nada, Toby y Brawl. Con que me veas ahí no lo haces feliz. Yo no hago stream sniping. No hago stream sniping. No. Venga, pa. Venga, brazo, vamos al infierno. Jeje. Estás tú loco, ¿no? Venga, brazo. Yo no voy a morir, eh. ¡Ande tú! Venga, va. Te espero dentro, brazo. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!